Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. En conmemoración al Día del Árbol, sembraron 1.500 arbolitos de diferentes especies. La información nos la amplía Juan Pablo Sandoval, encargado de gestión ambiental de la Municipalidad de Jalapa. Y también tenemos parte del discurso del señor Alfredo Sandoval, alcalde de la Municipalidad de Jalapa. Buen día a todos. Estamos esta mañana en la Municipalidad de Jalapa, la Brigada de Conredo y la Brigada Municipal de Bomberos Forestales y también algún personal de reservas militares. Hemos coincidido en querer celebrar el Día del Árbol, pues plantando árboles, ¿verdad? De mejor manera, de una forma atípica porque si se pueden dar cuenta con todas las restricciones posibles y medidas de seguridad para la salud, guardando el distanciamiento, portando nuestra mascarilla, ¿verdad? Bueno, pues queremos celebrarlo, porque celebrar el Día del Árbol es celebrar la vida, ¿verdad? Los árboles son fuente de vida para toda la humanidad. Y en estos tiempos difíciles, pues tenemos que aprender a seguir adelante. Pues a petición de nuestra autoridad, el alcalde, pues hemos elaborado o construido viveros forestales, los cuales ya hay planta lista para poder realizar jornadas de reforestación atípica también porque con lo regular podemos realizar estas actividades con escolares porque nos interesa la educación ambiental también. Pero confiando también en los medios y gracias por la presencia de Nautijalapa para poder llegar a los hogares, a los niños, a las familias y que puedan ver que estamos trabajando en pro del medio ambiente. ¿Quiénes están participando, Opa? Sí, están trabajando el día de hoy en Reservas Militares, la Municipalidad de Jalapa y la Conreda. ¿Cuántas personas más o menos y cuál es el distanciamiento que mantienen en esta área? Correcto, estamos participando alrededor de 45 personas y se asignaron sectores diferentes. Las reservas militares están en un sector, la Municipalidad en otra y la Conreda en otra. ¿Verdad? El distanciamiento mínimo son de 3 metros. La idea es igual como se está plantando. Cada árbol se está plantando a una distancia de 3 metros. ¿Verdad? Que es lo que se recomienda que quepan 1,111 plantas por hectárea. La meta es que logremos por lo menos a los 1,500 árboles el día de hoy. ¿Esto todavía pertenece al área de Colimbi, Opa? Este sector es la parte de atrás del Colimbi, ya entra como la comunidad de Sansay. ¿Qué clase de árboles están sembrando acá? Bien, sí, una de las especies que son adecuadas y es de forma a responder a lo natural, es plantar el pino o carpa, que es el que encontramos los más grandes que resaltan aquí en el paisaje. Y también queremos ornamentar un poquito los caminos con la especie de jacarata, ¿verdad? Previendo hacer un corredor ahí muy bonito con flores moradas. Bueno, esta área precisamente anteriormente o años atrás había bosque, Juan Pablo. Hoy vemos hasta árboles estirados por todos lados y bastante tronco donde ha sido cutalada la madera aquí. Sí, en efecto, el área ha sido aprovechada. Podemos ver bastantes topones. Topones se le llama a los troncos que fueron cortados, ¿verdad? Y por eso también queremos apoyar estas iniciativas de propietarios de las trincas, ¿verdad? Como podemos ver aquí, pues restaurar el paisaje. También como medidas de seguimiento vamos a estar promoviendo los incentivos forestales como una manera de cómo podemos sostener los bosques. ¿Cuántos días prevé en trabajar acá? Bueno, por esta oportunidad considero que sí podríamos terminarlos el día de hoy, 2.500 barros. La municipalidad de Jalapa no solo está haciendo viveros, no solo está apagando juegos, sino que también estamos tramitando otros proyectos más que vengan acá a mejorar el medio ambiente de Jalapa. El día de ayer se hizo la gestión con el INDE, la cual nos va a proporcionar 30.000 arbolitos. Asimismo, el señor alcalde de la ciudad capital, el señor Quiñones, nos va a brindar otra cantidad de arbolitos para reforestar, así como plantas ornamentales, para que comencemos nosotros también a hacer nuestro propio vivero forestal y ornamental en Jalapa. Son proyectos que hemos trabajado conjuntamente con el ingeniero de la UGAN, en el cual yo me siento muy agradecido. Como municipalidad, les decía, tenemos muchos proyectos, pero la realidad es de que quien tiene que tomar conciencia es la población. Ya no más incendios, por favor. En este año se apagaron más de 53 incendios acá, solo en el municipio de Jalapa. Agradezco mucho a los brigadistas de la municipalidad y de Comunred, han puesto ahí sí que todo, su alma, su corazón, su tiempo y todos los esfuerzos en estar apagando fuegos. Pero no solo queremos quedarnos ahí en apagar fuegos y en solicitar. Hemos gestionado también a bosques y aguas de la concordia. Hemos gestionado bien a otras instituciones para que en un futuro no muy lejano, Jalapa sea diferente, sea un municipio diferente a todos los de Guatemala. Ser un municipio modelo para bien de nuestra población. Este año sufrimos una escasez de agua nunca vista en Jalapa. El río Jalapa, en el cual se llena la planta de agua, se nos escaseó. Tuvimos que trabajar los pozos a un máxima potencia, trabajando 10, 12 horas diarias. La realidad es que cada día nos vamos agudizando más este problema. El día de hoy, pues, es para mí un gusto, sinceramente, ver personas que se interesan también por el medio ambiente. Yo creo que sentamos las bases el día de hoy para que Jalapa, en un futuro, como lo dije anteriormente, no muy lejano, sea un municipio mejor y diferente a los demás, en bien de todos nosotros como humanos. Muchas gracias y buen día. Gracias.